A los mercedinos y mercedinas nos encanta recibirte. No solo porque tenemos el mejor salame del mundo. Famoso por su excelente sabor y calidad. Además, hay todo un pueblo detrás. Porque somos mucha familia la que nos preparamos. Queremos que vengan y conozcan cada rincón de la ciudad. Este 9, 10 y 11 de septiembre, te esperamos en la Fiesta Nacional del Salame Quintero.